Volverá Vendrás, el sendero te obliga a regresar a mí No es posible que puedas olvidar así Mi querer No podrás renegar al olvido Los momentos vividos De nuestra ensoñación No podrás ir al final Cuando sientas la angustia de vivir sin mí Clamarás la nostalgia de tu noche gris Yo, yo soy tu ley Y al final Cuando sientas la angustia de vivir sin mí Clamarás la nostalgia de tu noche gris Yo, yo soy tu ley Yo, yo soy tu ley Es que no podrás negarlo, yo te lo digo, mujer Soy tu ley Olvidarme es imposible, para ti siempre seré Soy tu ley Sabrás que no hay manera que no renuncia Soy tu ley Lo que juntos hemos vivido, yo nunca lo borraré Soy tu ley Sin mí, que yo sin ti es como un cuento con triste fin Soy tu ley No permitas que lo nuestro quede en el olvido Si tú lo sabes, que tú y yo La fórmula perfecta ¡Vamos! 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 Y es que no soy feliz con tu cariño Soy tu ley Yo me siento como un niño perdido sin tu querer Soy tu ley Piénsalo bien, piénsalo bien corazón Soy tu ley Sé que tengo la razón, sin mí no puedes vivir Soy tu ley La puertorriqueña En ley ¡Vamos! Soy la ley Yo soy la ley La ley de tu corazón Soy la ley Que queremos el sazón Y le trae tu melodía Soy la ley Soy que entender es el día Y en la noche es tu calor Soy la ley Yo soy la ley No tengas dudas Yo soy la ley